Música Continuamos con el segundo bloque de Enfocados aquí en Rincón Jumbo y estoy en compañía de una persona que ya me ha visitado algunas veces y que siempre es un placer recibirlo, Jorge Salas, buenas tardes, ¿cómo estás querida? ¿Qué tal? Buenas tardes Qué lindo, hace tanto que no te veo, ¿qué es de tu vida Jorge? Ya acá estamos, trabajando ¿Qué? Trabajando mucho Trabajando mucho Vos sabés que en el programa anterior que estuviste con nosotros habíamos estado hablando un poco de la entrega de viviendas que estaban haciendo y demás y mencionaste muchas veces el tema de la cooperativa social que es la cooperativa 127 hectáreas Me gustaría que charláramos hoy un poco de qué es el cooperativismo social, qué es la cooperativa, bien, de qué se encarga para comentarle un poco a la gente porque, digo, por ahí nombremos qué es una cooperativa y de ahí arranquemos en adelante con la entrevista, ¿te parece? Sí, cómo no Bien, definemos cooperativa La cooperativa, una cooperativa social Sí En el caso nuestro, en el tema de la vivienda Sí Es muy importante saber que una cooperativa, qué es lo que es una cooperativa social Nosotros, si planteamos hacer viviendas, es muy probable que terminemos estafando a la gente porque no vamos a poder hacer vivienda Las cooperativas sociales tienen que trabajar con los estados Bien Estado municipal, provincial, nacional porque, para que la gente entienda, las cooperativas sociales cobran una cuota social pero muy bajita, hoy nosotros estamos en una cuota de 300 pesos Si alguien sabe que cree que con 300 pesos va a poder llegar a su vivienda, eso es imposible Es una locura, claro Nosotros lo que hacemos es gestionar a través de los estados para lograr el objetivo que nos hemos puesto últimamente que ya llevamos, en total desde el 2009 a la fecha, llevamos a entregar 1.450 viviendas Wow A través de la pura gestión nada más La gestión Y estas últimas viviendas que se están haciendo, se están haciendo también con un aporte que eso también es importante decirlo, con un aporte extraordinario del socio que no lo podemos tocar Que es para eso, en una parte era para los servicios Y hoy se hizo una asamblea para destinar, para hacer el cambio de destino de esos fondos Esa es la manera que trabaja una cooperativa social Diferente a una cooperativa de vivienda, por ejemplo Que te dice, bueno, vas a pagar una cuota de 5.000, 6.000 pesos Quedate en tu casa Y nosotros te vamos a hacer la vivienda Esas cooperativas hoy casi no funcionan Claro, claro porque si, no llegas sino con todo lo que tiene que hacer por toda la gente Hago una pregunta en la mesa, como para quien nos está escuchando Dice, bueno, a ver, yo como cooperativa que conozco, CALF En la provincia de la casa como cooperativa ¿Funciona de esa manera CALF o no? ¿O es otro tipo de cooperativa? CALF cuando se inició, se inició con esa función, ¿no? Para darle energía a los vecinos Después eso fue cambiando Y hoy yo personalmente lo que pienso es que a la cooperativa le falta muchísimo de la cuestión social Hacer muchísimas cosas sociales Y no solamente darle la parte de ese pelio Sino que hay un montón de otras cosas que se pueden hacer a través de la cuestión social Bien, perfecto Entonces, a ver, volviendo un poco a la cooperativa 127 hectáreas Esto funciona tanto con el aporte de los socios Que es un aporte mínimo, como vos decías recién Y la parte fundamental acá tiene que ver con Lo que hace la cooperativa Junto con el gobierno Junto con el... con Nación Independientemente de banderas políticas Digo, el gobierno que esté de turno Nación que esté de turno Nosotros lo que tenemos que hacer es De alguna manera trabajar para que los fondos lleguen a destino Totalmente Eso es... Eso es totalmente aparte Nosotros lo único que hacemos es gestionar Para lograr que la gente tenga su vivienda Y en el caso de las cooperativas de trabajo Que también funcionamos con cooperativas de trabajo Darle trabajo a la gente Y que los excedentes Queden todos hacia los trabajadores Hoy las cooperativas de trabajo Por ejemplo, la cooperativa de trabajo Neuquino El patrimonio que ellos tienen es muy poquito Porque todo se va en excedente Que me parece muy bien Así tienen que trabajar todas las cooperativas ¿Cómo es, a ver, para graficármelo un poco? Porque me pierdo ¿Cómo serían los excedentes? El excedente es lo que recauda la cooperativa por trabajo A través de los socios Hace un fondo Un fondo común Y ese fondo lo tiene que repartir entre todos los socios Porque es una sociedad Al revés de muchas cooperativas Que lucran con eso Y hacen que paguen dos mangos a los socios Y se quedan con todo el fondo Que es el excedente Bien, ahí está Entonces, yo creo que para que la gente entienda Lo que es cooperativas sociales Son esas cooperativas Que su patrimonio crece muy poquito Pero sí crece en trabajadores Nosotros hoy, la cooperativa de los neuquinos Está teniendo 96 trabajadores Y empezó con 6 o 7 Y hoy son 96 compañeros Que tienen su obra social Sus aportes jubilatorios Y un salario digno Como nosotros decimos Eso es tan importante Vivienda Y si le vas a ver su patrimonio Su patrimonio es muy poquito Es lo indispensable para funcionar Un vehículo Un tractor Herramientas y demás Pero después todo lo demás Se va en excedente Que es para los trabajadores Perfecto, perfecto Ahora, ¿cómo ha crecido la cooperativa En estos últimos años? Nada, ya me hablabas recién De la cantidad de viviendas ¿Solamente hacen viviendas? ¿O también se encargan de llevar los servicios al barrio? ¿Por ahí hay viviendas en servicios? Bueno, bueno ¿Cómo es esa parte? Esa es otra cosa que nosotros trabajamos Nosotros trabajamos muy bien con eso Con la cuestión social También en los asentamientos Hacemos mejoramientos habitacionales A familias muy carenciadas Hacemos, acondicionamos a un baño Para una persona con discapacidad Todo eso lo hace la cooperativa A través de ahorros propios de la cooperativa O muchas veces ayudado por el gobierno provincial En este caso con el gobierno municipal no Pero con el gobierno provincial sí Trabajando en conjunto Logramos ayudar a muchísimas familias Que están en esa situación En situación de que Familias numerosas que le hacen falta Uno o dos dormitorios Se los hacemos O familias que tienen una persona con una discapacidad Le acondicionamos el baño y demás Esas cosas también las hace la cooperativa Todo eso, Jorge Todo Buscamos la casa, le ponemos el servicio Damos trabajo Todo Es que somos unos convencidos Que a través de las cooperativas se pueden hacer El mundo se hizo a través El mundo se hizo a través de las cooperativas Y hoy han pasado 300, 400 años y siguen funcionando Si funcionan de esta manera me parece que van a poder seguir funcionando Si funcionan de otra manera Que se transforman después en empresas Bueno, eso no sirve Ahí se cambia la ecuación Ahí se acaba Como cooperativista es eso Las cooperativas sociales Bien entendidas Y que funcionen bien Es esto, ¿no? Darles soluciones a los que menos tienen Y en el caso de las cooperativas de trabajo Que tengan un trabajo digno Que me parece que todos nos merecemos eso ¿Y siempre se pueden sumar? Por supuesto Todo el mundo se puede sumar a esto Perfecto Pueden buscar cooperativa 127 hectáreas Cooperativa 127 hectáreas O cooperativa Los Neuquinos Que es cooperativa de trabajo Perfecto Muchísimas gracias Gracias Jorge, como siempre Por haber venido Nosotros nos vemos ya La semana que viene Hasta otra edición de Enfocados Miércoles 22.30 Donde la realidad siempre cambia Depende de cómo la miremos Por supuesto Siempre La realidad siempre cambia La realidad siempre cambia La realidad siempre cambia Gracias.